Y en Sonora, escuche por favor, dos menores fueron trasladados de emergencia a un hospital luego de intoxicarse, escuche usted esto por favor, ponga mucha atención, luego de intoxicarse por consumir unas congeladas de marihuana, ajá, se comieron unas congeladas de marihuana. La mamá de las víctimas, de 11 y 13 años, informó que encontraron residuos de esta y hierba verde en productos vendidos por una vecina. Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los chavos y si la vendedora sabía o no que contenían sus congeladas y si fue o no detenida por venderle esto a los chavos. Qué cosa.